Buenas tardes amigos y amigas, aquí estamos en una bonita y calurosa tarde de verano. Fijaos lo que os voy a mostrar hoy. ¿Lo veis ahí? Mosca blanca. Y por aquí, a ver si se menean... Ahí las veis. ¿Veis las hormigas? Cómo las cuidan para que nadie las moleste. Así ellas recibirán en compensación la melaza que segregan esta plaga. Vamos a menearla para que la veáis. Fijaos por aquí. Fijaos cómo acuden a defenderlas las hormigas. Ahí las veis. Bueno pues esta plaga, además de atacar a Mifisalis peruvia, también ataca a pimientos, perejenas sobre todo, tomates en esta época. Fijaos el color que ha tomado la hoja. La hoja está enferma. ¿La veis? No sé si apreciáis cómo van volando por aquí, que es difícil de verlo. Fijaos las canallas cómo le ayudan. Todas nerviosas, para que nadie moleste a su rebaño. Aquí vemos de forma lo más cerca posible a la mosca blanca. ¿La veis ahí cómo se menea? Eso no mide ni un milímetro. ¿La veis ahí? Para combatir esta plaga no hay nada mejor que el aceite de neem. También podemos utilizar jabón potásico. Pero os aseguro que con el aceite de neem no hay nada. Vamos a prepararlo y vamos a darle una rociada. Bueno, aquí tenemos nuestro aceite de neem. Con un mililitro en un litro de agua es suficiente para acabar con esta plaga. Vamos a coger un mililitro. Ahí viene a ceñarlo. Venga, vamos a cogerlo. Bueno, ya lo tenemos. Y ahora este mililitro lo vamos a echar en nuestro pulverizador que contiene un litro de agua. Y listo. Ahora vamos a menear bien. Vamos a cerrarlo. Vamos a darle presión. Bueno, aquí estamos y vamos a darle cañita a esta maldita plaga. Ahí tenéis. Esto en cuanto roce a la mosca. La dais por perdida ya. Por supuesto que entre por todas partes. Que moje bien al envés, sobre todo de las hojas, que es donde se esconden. Yo creo que ya es suficiente. Lo garantizo que mañana no queda ni una mosca. Además, este producto es natural, es orgánico, que procede del árbol del nin. Un producto ecológico. No deja residuo. Se degrada rápidamente. No es malo para la fauna auxiliar. Y ya os garantizo que a las hormiguitas no les va a pasar nada. Bueno amigos, solo quería mostrarles hoy esta plaga. La plaga de la mosca blanca. Muy común en nuestros huertos. Como resolverlas en 5 minutos. Es mejor que con quesos sprays que podéis comprar en el chino y en otros bazares. Que son venenos tóxicos. Y lo empleamos mucho, sobre todo en jardinería doméstica. Con muchas amas de casa. Así que nada más. Hasta la próxima. Que disfrutéis del verano. Los del hemisferio norte. Y los del sur. Espero que no estén pasando mucho frío. Hasta pronto. Os mando un abrazo fuerte a todos y todas. Hasta siempre.